Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a un gameplay aquí de TheRising 3. Estamos con el tipo este que nos mandaba entrar por la parte superior de la morgue. El que nos había enseñado el truquito de la abeja. Esto mismo, cogemos la abeja. En un bote, no sé dónde sacamos el bote. Pero bueno, vamos a coger la furgoneta para subirnos ahí. Y me lleva la abeja conmigo. Este está ahí, aplastaete, bien, rematado. La abeja la ha desperdiciado. Vamos a dar un poquito... Porque así no puedo subir, ¿no? No, ahí no puedo subir, bien. Vamos un poquito de marcha atrás. Vamos, pienso un poco. He visto una furgoneta fuera. El pavo este me tiene hasta los... No lo voy a decir. Vamos a ver si Nick... Sí, se engancha bien. Ahí hay un cono. ¿Un cono? ¿Un cono? Yo me he hecho esquino un cono. Ahí está, 11 metros. 11 bengalas. Esto sí, ¿ves? Esto sí me lo quedo. Y vamos con esto adentro. Por si acaso. Recubrimos con la cervecita. Otra cervecita. Eso es, Nick. Y la linterna, que puede ser interesante. Bueno, nos armamos. Y para adentro. A ver qué hay aquí. Deja de entrar a Gary. Bueno, pues vamos a... A dejar de entrar a Gary. A ver qué es lo que busca. Y a ver si me da el Thumbrakes. Vamos con la linterna. ¿Qué haremos mejor? Y a ver si nos asustamos. Es que estoy... Está repleto. Una pistola. Linterna. Vamos por aquí. Vale, de momento parece que no hay ninguno. ¿Qué me voy a impedir? Ahora hay la puerta. Mejor, mejor, mejor. Ahí está. Me ha costado mucho, Nick. O como te llames. Vamos a esa cámara de carnet. Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Bueno, esto sí que está repleto. Por razón estaban los tablones protegiendo la puerta. Vamos a ir. Vamos a ir a para ellos. joder ya me han roto el tiro limpio usted le ha dado un tiro se me dejó una abeja de estas y lo vamos a probar no, ahi no hombre, ahi no haces nada vamos a coger otra y para aqui abejita vamos allá que hay unos pocos yo creo que va a tener mas efecto unos cuantos pero bueno si estas apurado y tienes una ya va bien bueno pues vamos allá adentro a la sala esa que es donde debemos ir para encontrar el cuerpo que esta buscando a Gary vamos a usar laza bengalas para ver algo que bonita los juegos vamos Nick la linternazo limpio esta espadita es lo que me interesaba a mí con esto mejor mucho mejor que con la linterna venga va estáis despidiendo a una amiga o algo ahí bueno ya está parece que ya no hay ninguno más maldita sea cuidado joder cuidado descansar ya bueno se ven por ahí pero tío podemos abrir el ataúd ya vámonos tengo que eliminarlos a todos porque el tío el gary este no le sale a él de los ojos de esto vamos ah no que no era ese ataúd tengo que bajar perfecto esto no sé si me da más gine con la linterna o sea la linterna vamos ahí y abrimos ahora que encontramos bueno bien hay que encontrar a esa chica quiero que te fijes en los nombres de los cajones estamos buscando a Nicole White que bien es su alias creemos y mi zombrex puedo morir tío lo más importante yo te veo bien y si cambio está bien tengo un arma ah que me ha dicho que si me transformo me peta la cabeza a él bueno vamos a coger el bate inspeccionar esta vale tenemos que buscar el nombre de la chica y a ver si está el cuerpo joder que casualidad no está ahí tu ex suegra vamos a seguir inspeccionando ahí está vale he dado con ella encuentra el cadáver de Nicole encuentra la llave de los cajones ahí hay un plano y por ahí hay gente hay gente muerta plano de armas para mí no el machete no me llevo el machete a ver que hay aquí cao en la puta desgracia ahí están las llaves y volvemos ahí al cajón ese a ver si eso es ahí no hay nadie tío o sea me dices que busque aquí y luego si no hay ningún cadáver tío que mierda es esto y además tienen que estar abiertos yo creo los cajones estos ¿no? hacer darle un poquillo más de de realismo ¿no? si los muertos se han levantado ayuda a Gary vamos a ver si está en este cajón de Thumbrax tío que cabrón se ha hecho esto para nada supongo que debo esperar lo inevitable lo siento de veras lo siento ¿eh? ¿quieres que te liquide? para ahorrarte el sufrimiento hazlo rápido vale sí me doy prisa me doy prisa bueno pues aquí va a acabar el juego no, no creo ¿no? oh Dios mío creo que el seguro está puesto puedo y el arma puedo si no se me quitar el seguro ¿eh? mierda de y por cierto de nada ¿quieres hacerlo ya? vale ya voy no soy el mejor tirador dame tiempo ha tropezado ha malgastado era mi última bala perfecto hostia nunca había visto nada parecido ¿qué clase de monstruo eres? supongo que no lo sé seguro que tampoco necesitas el Thumbrax que bueno todo ha salido bien es decir no quería dispararte pareces un tío legal gracias vale vamos que bueno no tengo que preocuparme el Thumbrax dichoso por fin odio eso lo que no me gusta de este juego son las cuentas atrás tienes que ir corriendo siempre vale mira necesito un favor ya que no te estás muriendo ni nada lleva el fiambre al club de mi jefe el Diamond Panty está aquí en Ingleton he de ocuparme de algo importante tengo que volver con mis amigos puede haber una salida vimos un avión antiguo busquemos cosas para arreglarlo mi jefe tiene muchos contactos ¿entiendes a qué me refiero? muchos contactos seguro que puede conseguiros combustible para el avión déjala en el coche nos vemos en el club vamos tengo que irme ¿y este hombre tiene que contarle lo del avión a todo el mundo? sí allí estaré es que es bastante inocente el nick este no la llevo ahora mismo señor sí estoy de camino bueno nos vamos con el coche fúnebre al punto de entrega me hacen caso los zombies vamos a marcar el punto bueno esto no hace ruta ni nada no sé por qué voy a marcar esto es de jugar tanto al watchdogs también quiero marcar todo el rato en el mapa estoy consultando siempre el mapa ya lo veréis también en Assassin's Creed que siempre estoy mirando el mapa ver dónde hostia los pavos estos de los bates vale estoy cerca despeja zona de zombies de mila pues lo siento mila pero yo tengo prisa estoy en reparto sal coño ya dice te voy a dejar el cadáver así lo vamos a dejar aparcado vamos a ver el garito supongo vamos a la musiqueta bueno Nick pero si no te hacen daño no sé puedes ir ahí repartiendo hostias solo si te comen pero si te muerde no pasa nada bueno hemos llegado al club vamos a ver si llega el jefe ahí están las noticias capítulo 2 completado y vamos y vamos para adelante de le llamo un panty ahí está Gary bueno pues no veremos al jefe si hay alguien conocido algo raro ahí ¿sí? sabe mucho sobre ellos y dónde suelen estar bien bien no me falles ahora bueno lo vamos a dejar aquí nosotros ya sabéis like suscribiros comentar si os está gustando la serie y os espero en el próximo capítulo mira más alta un logro murgificado hasta pronto no me falle no me falle no me falle Gracias.